Acá, el aplauso para ella, gracias por estar Por fin le toca a una mujer en el living De la que arrancamos el programa Se tiene castigada Por supuesto, Orlina, bienvenida Llegaron, las morenas son La morena son La morena son La morena son La morena Bueno, ¿cómo andás? Gracias por estar hoy con nosotros Feliz de estar con ustedes, hermoso programa Están todas muy lindas, todos muy lindos Ah, bueno, ahora me quedo más tranquilo Felicidades Bueno, a ver, si crees que está yendo muy bien A propósito, no de ustedes profesionalmente Sino de lo que fue ese campañón en definitiva Del programa de televisión Que tuvieron la posibilidad de estar soñando Por cantar, correcto Bueno, después de todo eso Se desató una catarata de presentaciones por todas partes Tremendo Ha sido tan intenso que tuvimos que meter el freno Hace unas dos o tres semanas Porque nos pasó factura el cuerpo Entonces tuvimos que parar Reorganizarnos Porque las giras son muy cansadoras Y arremeten contra la disciplina Que uno pueda tener cuando está en casa Entonces nos estamos reorganizando Y ya ahora, este fin de semana Ya empezamos Digamos que se les abrieron nuevos panoramas, ¿no? Sí, hubo ¿En Buenos Aires puede ser? Sí, también El programa La verdad es que el programa Desde el año pasado Cuando hicimos la primera presentación Ya nos sorprendió Valeria Lynch Invítanos a Rex Recordá un poquito eso del programa Para la gente que Eso fue tremendo El programa Soñando por Cantar Nosotras todavía estamos en carrera Sí Nosotras todavía Volvimos a pasar a una nueva ronda Que no sabemos cómo continúa Y si llegamos a pasar a una A un estadio Donde la gente intervenga A full Santa Fe Vamos a recorrer otra vez Todo Santa Fe Para pedir el botón Bueno, a ver Esto tiene audio Me gustaría Ponele audio Ponele audio, por favor Se fue Se me fue Y apareció una versión diferente Y aparecieron dos cantantes maravillosas Que ensamblaban sus voces muy bien Y que me decían Lo que yo había escrito alguna vez Y no me acordaba que lo había escrito Me entraba por el oído Y se me instalaba en el corazón Me decía Canta porque podemos Canta cerca del cielo Y ahí me mandaron Al cielo La verdad, chicas Son explosivas las dos Tienen unas voces maravillosas Pero interpretaron esto De una manera Descomunal Tanto que Les quiero pedir un favor Sí ¿No lo quieren cantar conmigo? Te pido que seas De cualquier manera Te pido No me dejes caer El tiempo ha pasado La guerra también Y el mundo espera verte en acción Y si no estamos juntos Dímelo Y si te sientes solo Aquí estoy Canta Canta Porque hay razones Canta Sin más temores Canta Quiero saber si esto fue espontáneo Surgió allí en el momento Como se vio Si estaba ensayado No 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 solamente no estaba ensayado Ni siquiera sabíamos Si Patricia iba a ir Porque ella estaba recién Operada en la columna Hacía creo que dos semanas O tres No La sorpresa fue total La sorpresa fue total Hubo esos momentos cósmicos Esos momentos Donde de repente El universo dice que sí Y conectamos con ella De acá Del centro del corazón Y ella se abrió Y descubrimos una Patricia Que es la que se ve Muy cálida Muy cariñosa Con un muy buen humor Y con una musicalidad Extraordinaria Porque además Eso fue química pura Saber para donde iba Cada una con las voces Ni nos cayó ya Con la experiencia De polifonía Obviamente Al ver que ella tomó La primera voz Ya era como Bueno Ni nos me miró Agarró la tercera Yo agarré la segunda Y así salió Y así fue Y fue química Fue sentirnos Y eso terminó En una invitación Este próximo 14 de junio A cantar con ella En el Luna Park Qué guay Qué guay Qué guay Ya estuvimos en Buenos Aires Con ella ensayando Hace unos 10 días Esta sí Esta sí Una canción con ella De ella que se llama Corazón herido Bien rockeada ¿Un solo tema? Un solo tema Sí Pero puede haber un bis A lo mejor Mira, qué sé yo Eso va a depender mucho De la gente La verdad es que No tenemos nada preparado Porque además Ella tiene un show largo De más de dos horas y media Donde va a recorrer todo su repertorio Todo, absolutamente todo su repertorio Y donde además está Valeria Linz Invitada Sandra Mianovic Y su hija Y Morena Soto Está bueno Bravo Fijato Necesitaban Atención Pará, pará Pará Necesitaban una figura internacional Es verdad Nosotros somos todos argentinos A la vez quieren tener razón A mí me llamó la atención La cara de Mediavilla Cuando estaban cantando las tres Las miraba Como si no los puede ser Una mezcla de orgullo De emoción Tantas cosas Claro, en ese momento Ustedes ni cuenta Pero después cuando lo analizan Cuando lo vimos Vimos lo mismo que viste tú Él tiene una gran admiración por Patricia Gran admiración por Patricia Y si él vio que ella hizo eso Él tiene que haber sentido Que era porque Le salió del corazón Patricia no hace nada En lo que no crea O en lo que no crea ¿Se entiende? Ardina Yo me detengo En lo que fue La fusión espontánea Con Patricia Porque ustedes están acostumbradas A la polifonía Que mencionaste ¿Cómo se da ese acto De generosidad En la polifonía? Porque Uno puede a lo mejor Querer protagonizar La voz O subirla ¿Cómo se da esa Como tapar el otro De su voz Claro Eso es algo que ella Que ella Y Valeria Sobre todo la primera vez Que actuamos el año pasado En el programa Destacó Lo que sucede con nosotras En particular Es que nosotras Fuimos criadas Para compartir No para competir Jamás hemos competido Con nadie De nuestra En nuestra carrera Ni es lo que buscan Ni es lo que buscamos Ni nuestra atención Está allí En nada En ningún acto De lo que hacemos Sí Al contrario Hemos estado acostumbradas A ver a mi mamá Rodearse de artistas Y mientras más Somos en el escenario Feliz Es más nosotros A vos te consta Creo que lo viste O lo cubriste En su momento Un Atecas España Donde nosotros Tuvimos invitados Sergio Y eran Sergio Torres Nuestro querido negro Donde habían 14 músicos Y 8 eran invitados Para nosotros Es un placer Energizarnos con el otro Hermanar Escuchar al otro Hermanar Y la música Es el idioma universal Por excelencia Definitivamente Ahora esto puede abrir La puerta Esto puede abrir La puerta Para que en un futuro Digamos Patricia Sosa Grave Aunque sea un tema Con ustedes Y engrose De alguna manera Algún trabajo Saben como Le voy a preguntar Y a Valeria También Después que venían Que no Otro tema Pero por lo pronto Es muy profesional Nosotros fuimos Exclusivamente A ensayar con ella Y teníamos pautado Un ensayo Cuando ella vio Que estábamos En Buenos Aires Solamente para eso Pautones ha ido El día siguiente Eso fue en el Gran Rex Con Valeria Eso es con Valeria Lins Exactamente Muy loco Bueno ¿Cuándo van a andar Por acá por Santa Fe Haciendo algo de música? El ¿Quién? Sarasasasa Sarasasasa Estoy pensando Estoy pensando No, no te voy a versear Estamos negociando Hacer una fiesta latina El próximo 19 de junio Que es feriado Todo ese fin de semana Como el jueves No trabaja nadie Vamos a encabezarnos El miércoles Bien Acá no trabajamos Todavía no puedo decir dónde Pero apenas lo tenga Yo te hago saber Con a ti Y a ti Porque siempre están ahí Desde el verano Que nos hicieron Calcinar en la peatonal En el año 2000 Y la Fans Tour TV Es un programa muy loco Que grabábamos en la peatonal Para ir cerrando ¿Me trajiste algo? ¿Qué es esto? Te traje esto de regalo Lo voy a tomar No sé a qué cámara Esta te gusta Esta es una campaña De rescate de valores No religiosa Que está apoyando Morena Son En Santa Fe En Argentina En Chile la apoya Alberto Plaza En Venezuela la apoya Rudy Rodríguez Una gran actriz muy famosa Etcétera, etcétera Mundial Orientada Especialmente Nosotros por lo menos Estamos orientando A los niños Y a la prevención Al rescate Al rescate Del autodeterminismo Del sentido de integridad Personal No importa lo que hayas hecho Lo importante es Que si te das cuenta Donde estás patinando Puedas pegar un volantazo Ayudado De este material Que está escrito De un video Interactivo Donde se dramatiza Eso en la vida Y entonces Es como que más fácil Darte cuenta De cómo podés Cambiar Autodeterminadamente Sin juicios de valor Sin ningún tipo De señal En alguna oportunidad Arlina Me obsequiaste el libro Tiene que ver Con este trabajo De poder Tratar todos los días De ser un poco mejores Como personas Como ser humano Y desarrollar por allí Nuestra espiritualidad Si se quiere Se trata Se trata Concretamente De que la persona Pueda Verse En esas líneas En algún momento Y decir Ay acá estoy patinando O sea hay preceptos Como ser digno de confianza Honra y ayuda A tus padres Respeta la religión De los demás Cuida de ti mismo No robes No asesines Etcétera ¿Dónde podemos conseguir esto? Por lo pronto ¿Se puede conseguir en algún lado? Sí por supuesto Es de entrega gratuita Y nosotros estamos trabajando Con la buena voluntad De la gente que quiere apoyar Para poder imprimir Tenemos el permiso internacional Se han regalado en el mundo Más de 100 millones De estos ejemplares Y han habido cambios Muy notables En las estadísticas De violencia Que han bajado Y en las estadísticas De Bueno De 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 todas estas cosas Que nos están Preocupando El Facebook es TWTH Porque son las siglas en inglés El Facebook uno no dejó poner El camino al oficial No sabemos por qué TWTH The Way to Happiness Santa Fe TWTH Santa Fe Nuestro Facebook Ahí se pueden comunicar Hoy de hecho hubo una maestra Que se comunicó con nosotros Presentamos un proyecto En el Ministerio de Educación Porque estuvimos trabajando Con las escuelas Hasta yo estuve yendo A hacer conferencias Y a trabajar con los niños Y con las maestras Con gran resultado Y estamos esperando Que nos llamen El Ministerio Para reunirnos Para explicarles bien Si bien ya lo estuvimos trabajando Después nos enteramos Que el Ministerio Tiene ciertas reglas Que hay que cumplir Que no las conocíamos Entonces bueno Presentamos toda la evidencia Todos los materiales Y estamos esperando Que nos llamen Para explicarles bien Y que puedan Darnos un proyecto piloto Al menos Arlina, gracias por haber estado Con nosotros Gracias a todos Vamos a repartir esto Entre nosotros Y vamos a estar atentos Con las orejas paradas A ver que sale de esto Con Patricia Sosa Y después obviamente Alguna camarita indiscretta Va a andar por ahí Pero olvidate Y vos vení cuando quieras Ya sabes Gracias mi amor Gracias Te queremos mucho Más adelante Más adelante Vamos a tener la posibilidad Señor director A usted le digo De tener música Acá en el piso Así que las esperamos Pero ¿sabes cómo corremos las cámaras Y armamos los chicas? Mira Ponemos todos a bailar Marca cuatro que arrancamos Gracias por haber venido Gracias a ustedes Ahí está Qué lindo Qué divertido Nos encanta Nos encanta esta visita Ninosca tiene muchísimas cosas que hacer No pudo venir con nosotros Pero le mandamos un beso enorme Y a Nelly Marcano también Bueno cuántas familias morenas son Que nos invade Que se lecan en el Facebook después De todo su talento Para ver la nota Yo estaba justo intentando hasta ahí Sí, sí Pero vamos a ingresar A ver cómo Este es el nuestro Este es el nuestro Este es el nuestro Aquí ponen me gusta En Somos la Tarde El día de mañana Vamos a tener en cuenta Lo que son los Los me gusta Para hacer un sorteo Y después nos vamos a poner en contacto Con esa persona Que a la cual vamos a llamar Para que vengan a jugar Sí O para que nos diga Que tiremos la ruleta Y vemos que se gana Pero mientras tanto Ponen me gusta Así ya los tenemos aquí En la base de datos Quiere decir algo El Facebook Sí Ya le pusimos me gusta A nosotros Muy bien Y para que se comunique con Morena Lo más fácil hoy por hoy Es arroba morena son No En Twitter En Twitter Arroba morena son En la biografía está la página Los Twitter personales Toda la info Y de ahí se abre todo un Y ahí nos seguimos todos Ahí busqué el número de teléfono Para que nos vaya a llamar Vamos a la pausa Vamos a la pausa Ya volvemos Somos la tarde